El estadio de entrenamiento de patinaje artístico se encuentra en el ala este del estadio cubierto de la capital conectado a la sala principal a través de un pasadizo. Hasta el momento ya se ha completado la configuración de la distancia social en la zona de entrenamientos y la generación de hielo se encuentra en su última fase. Teniendo en cuenta las necesidades de los periodistas, los organizadores han designado una zona mixta para entrevistas y unos espacios especiales reservados para los medios de comunicación. Además, también se han realizado algunas transformaciones especiales dentro del estadio para mejorar la experiencia de los profesionales de la información. Aunque el número total de periodistas es limitado, hemos realizado algunas transformaciones en la zona funcional para mejorar las sesiones de entrevistas de los periodistas y para que haya más reporteros en la zona mixta y en los espacios especiales. Tanto los asientos como la configuración de la distancia social cumple con los requisitos del Comité Olímpico Internacional. Gracias. Gracias.